Estamos acá con Cevita arraigada Bueno contame vos, no te voy a presentar ya te conocemos acá contame, venís ganando bien ganando bien, partidos fáciles mejor dicho ah bien bien por la hora bien estamos, lindos días ayer también hacía calor, me tocó a las 2 de la tarde y hoy también está más pesado porque no corre tanto viento pero no, la verdad que bien como no le va a ganar si viene de Chubu el otro y acá el suero también ganó le costó pero ganó bien 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 la madre lo llamaba mirá, yo no sé como lo dijo a vos como haces el pibe no, la verdad que muy bien la buena música está bueno te levanta no? si, si, está bueno porque te motiva no está tanto silencio y eso está buena la copa cara y a la noche está más bueno si te ganan un par de tragos vamos a ver que pasa con quien jugaste los partidos? ayer jugué con con Antonio que no había jugado nunca si, y hoy jugué con Valenti que ya había jugado los torneos pasados y antes había jugado hace 2 años y había perdido con él todo muerto así que ahora bueno te tomaste revancha? como nada, si más bien revancha no porque era amigo bueno pero una especie de revancha si, 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 si así que bueno bien ahora que estás? ahora estoy en semifinal y que juego mañana con quien juegas a Desno? con Fusco me parece jugaste con él o? no, no, nunca, nunca así que vamos a ver que pasa mañana y seguramente seguís con esta racha si, ojalá se nos den estamos que estamos debutando es verdad, es un detalle ese no menor así que bueno capaz en una de esas capaz que se nos da vamos a ver a esta hora mañana estás levantando una copita ojalá ojalá sea bueno como siempre muchas gracias por la buena onda de él todo el tiempo tu magia desplegada en la cancha menos magia y bueno nada si le quieres mandar un saludo a alguien lo que quiera no bueno a mi familia, a mi novia acá, a mi suero que me acompañan siempre que tenemos a la banda y a mi familia que está en casa alentando no viene porque dice que me pongo nervioso pero bueno ya van a venir ahí va, cuando empiezas a ganar más torneos ya va ya va, ya va vienes impresión se va, mil gracias